Eso es Dale el ritmo a eso, dale, dale Vamos, 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 vamos Eso es, mi gente Que no se caiga de eso, niño Rompelo ahí que está pa' vos eso, niño Dale duro Eso es Una sonrisa basta, niña Temblando de emociones, dices Dale fuente a eso, dale duro ¿Qué es eso? Vamos Gracias por ver el video. 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 Dale sabor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Africa. Africa. ¿Por qué? Porque no tienen el valor para estar donde deben estar. Africa. Necesitan personas como yo. Africa. Necesitan personas como yo para juntar con sus malditos dedos y decir ese es el malo. que nos ven. yo no tengo ese horrible viento francisco pero todos levantan tanto un espírituvideo de los mar МиV ido. Siempre digo la verdad, aun cuando miembros Díganle buenas noches al malo y suscríbete al canal ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Isao! ¡Isao! ¡Isao!